hola hola cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo preparo yo para comenzar la pintura en esta servilleta como se dieron cuenta cuando volteé el aro para bordar le coloco un pedazo de plástico en este caso utilice la mitad de una bolsa la corte a manera de que me cubra el área que voy a pintar de esta manera evitó manchar por debajo y en caso de que la servilleta o la tela esté muy grande en caso de fundas que también te tiene tela por debajo de esa manera no se va a manchar como base para la tela le voy a estar colocando el tono amarillo piel o amarillo durazno que ya le cambiaron el nombre pero sigue siendo el mismo código 538 de la marca aquilex recuerda que puedes utilizar cualquier pintura siempre y cuando sea pintura para tela aquí te muestro como después de utilizar el pincel que ya está sucio lo que voy a hacer es que lo voy a mojar voy a tallarlo un poquito sobre el agua y después lo voy a limpiar muy muy fuertemente en una servilleta de papel o lo que puedes usar también es un pedacito de tela que ya no tengo que ya no lo estés ocupando y ese puedes ocuparlo aquí como sombras voy a utilizar el tono color caramelo igual recuerda que son pinturas acrílex y Gracias por ver el video. 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 Y miren, aquí yo tuve un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Es un error grande que cometí. Siempre, 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 antes de las pestañas hay que pintar las chapitas, o es decir, el color de las mejillas. ¿Por qué? Porque les ocurre exactamente lo que a mí me pasó. Pero, al estar pintando las mejillas, pasé a traer las pestañas. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sigo viendo un tono distinto. Pintura de color caramelo muy poquita y la voy a tallar. Le voy a colocar como si fueran sombras en los párpados y de esa manera ya se disimula un poquito más todo lo que pasó de que al final termina estropeando un poco la pintura. No se preocupen, toda la pintura se puede arreglar justo en el momento en que tú te hayas equivocado. No se preocupen, toda la pintura se puede arreglar justo en el momento en que tú te hayas equivocado. No se preocupen, toda la pintura se puede arreglar justo en el momento en que tú te hayas equivocado. No se preocupen, toda la pintura se puede arreglar justo en el momento en que tú te hayas equivocado. Yo cuando suelo pintar, pinto la pieza completa para que si veo una diferencia en tonalidades o si de repente se me olvidó que tono P, así es mucho más fácil de que me quede la pintura de manera uniforme. Recuerda, voy a estar utilizando como base de tono de piel el amarillo piel o amarillo durazno y como sombras voy a estar utilizando el tono caramelo. Y bueno, te dejo con el resto del video. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, con gusto la ponemos en práctica. Solo déjamelo en los comentarios. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, con gusto la ponemos en práctica. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, con gusto la ponemos en práctica. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, con gusto la ponemos en práctica. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, con gusto la ponemos en práctica. Gracias por ver el video. 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 Gracias.